¡Ya! ¡No vale coger, tramposo! Vale, ¿sabéis cómo va? Venga, hacedlo. ¡No vale coger! ¡No vale coger! Empujar sí, el de delante. Empujar sí, pero coger no. ¡Ah, empujar sí! Yo quiero. Vale, si lo pilla... ¡Venga! ¡Nada! ¡Os habéis desencantado! ¡Se ha suelto! ¡Se ha suelto un momento! ¡Venga cogeros! ¡Es mejor cogerse de la cintura! ¡Venga! ¡Venga coger! 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 ¡Eh! Como funciona igualmente bien, así dividiría el grupo en dos. ¡Divididlo en dos! ¡Eh! ¡Divididlo en dos! ¡Hacedlo dividido en dos! ¡Dividido en dos! ¡Eh! ¡Divididlo en dos con uno delante! ¡Igualmente! ¡No, no! ¡Así es más difícil! ¡Más difícil! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Eh! ¡Hacedme ya! ¡Sí! ¡Has pillado otro! ¡Has pillado otro! ¡Has pillado otro! ¡Has pillado! ¿Va a empujar? ¡Sí! ¿Va a empujar? ¿Puedo? ¡Sí! ¡No vale coger! ¡Si empujar! ¡Si empujar! ¡No coger! ¡No vale soltarse! ¡No vale soltarse! ¡No no pasa, no pasa, no pasa! ¡No! Pero... Venga poneros... ¡Va a empoderarte al lado! Vale, y la otra, la otra versión es el grupo de gente y el otro, vamos a intentarlo y ya Vosotros hacéis una sin nadie delante, vaya, pillar la cola del otro y ellos también, a ver quién es el que pilla antes la cola del otro A ver quién pilla antes la cola del otro, venga, preparado, ya ¿Está bien? No será verdad eso Vale, y ya por último es que este tren, juntos, vosotros estáis allí lejos, ponéis juntos, ponéis juntos, tenéis que intentar pillar la cola del otro Corriendo, pero lejos, poneros lejos, vosotros allí, sí, sí, todos, vosotros poneros lejos y empezar allí al principio Más lejos, no, no, allí, allí, allí al principio Deja eso Bien, cogeros bien ¡Venga! ¡Preparados! ¡Los dos! ¡Vaya por la cola! ¡Preparados! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vaya por la cola! ¡Vaya por la cola! ¡Vaya por la cola! ¡Se han soltado! ¡Se han soltado! ¡Eh! ¡Que no vale soltarse! ¡Venga! 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 ¡Empezá ya! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Eh, rápido ya! ¡Empezar ya! ¡Ya! ¡Venga, rápido! ¡Eh, rápido ya! ¡Eh, rápido ya! ¡Eh, rápido ya! ¡Eh, rápido ya! ¡Fatal!